Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades La encontré con la mirada nula, no atendía mi interés, parecía de cristal La encontré sin ganitas de vivir, al diciendo ya el destino que la dejó postrabajir Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir La vi sentada en un viejo rincón, de aquel patio solitario de un manicomio El duro viento de un invierno gris, mecía su pelo como la loca Todos los días se ponía el mismo vestido, que uno de sus hijos le compró hace años Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría, como las rocas Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar, como referencia y motivaciones Tenía en sus ojos ese brillo gris, que te da una vida de un par de cojones Cogió mi mano, me miró de frente, e indirectamente me dijo al oído Sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasan los ríos Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir No creía en el amor, era la infelicidad La encontré, se reía sin querer De los hombres que seguían la doctrina de un querer Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir Con paso vacilento me llevaste amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio Ilusionada te dio por jugar, con una vieja casa llena de muñecas En un libro viejo guardaba poemas, que alguien tituloso y un triste avalorio Su piel era arrugada como una maceta, que el tiempo privó de que floreciera Con la mirada nula, no tendría mi interés Parecía de cristal, la encontré, y que cantando va dejando tu temor ir Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir Descargado de el-barrio.es Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor ir